Y entonces llegó el lobo de Gustavo Roldán. Después del miedo siempre llega el amor. ¿Cómo dijo don sapo? Preguntó la pulga, que había escuchado muy bien lo que dijo el sapo. Eso que usted sabe tan bien como yo. Puede ser, puede ser, dijo la pulga, pero son cosas que me gusta escuchar una y otra vez. ¿Por qué no lo dice de nuevo? Dije que después del miedo siempre llega el amor. Y este sapo no se equivoca nunca. ¡Qué lindo que sea así! Dijo la pulga. Eso me pone contenta. Pero esta vez sí que se equivocó el sapo. Porque no llegó ningún amor y el miedo comenzó a correr de boca en boca. Nadie preguntó dónde había comenzado. Nadie preguntó cuándo había comenzado. Nadie preguntó por qué había comenzado. Nadie preguntó cómo había comenzado. Pero era algo que todos repetían. Un lobo recorría cada pedazo de monte apenas la oscuridad se adueñaba del lugar. La oscuridad y el lobo. Todos sabían que la oscuridad y el lobo eran la peor compañía y la más peligrosa. Apenas el sol comenzaba a acercarse a la punta del río, los animales se amontonaban bajo el algarrobo grande. Los pájaros se posaban en las ramas más altas y los peces se alejaban de las orillas. Y todos temblaban de miedo. El tatú, la vizcacha, las liebres, las iguanas se metían en lo más profundo de sus cuevas. Ahí estaban a salvo. Pero igual temblaban de miedo. El lobo no podría entrar en sus pequeñas cuevas. Pero el miedo sí. Nada puede detener al miedo. O casi nada. El miedo era como un viento que podía entrar por cualquier agujerito, por cualquier ranura, y no había manera de cerrarle la entrada. ¿Qué hacer entonces para no ponerse a llorar? ¿Para no desesperarse? ¿Para no rendirse? Alguna idea me anda buscando, dijo el piojo. Creo que me voy a dejar encontrar. Dejes encontrar rápido, don piojo, que no podemos perder tiempo. Me parece que ya me encontró, dijo el piojo. Tenemos que hacer lo que yo digo siempre. Hay que pelear. Ya sé que me van a retar por andar peleando, pero a veces no queda más remedio. Puede ser, aceptó la pulga. Usted tenía razón cuando peleó con el puma, pero esto es distinto. ¿Cómo se pelea contra el miedo? ¿Dónde está el miedo? Eso digo yo, dijo el bicho colorado. Miro para un lado y para el otro, para arriba y para abajo, y nada. No lo veo por ninguna parte. Me parece que andamos un poco equivocados, dijo el sapo, y yo en primer lugar. ¿En qué nos equivocamos, don sapo? Preguntó la pulga. En que andamos buscando al miedo y escondiéndonos del miedo. Y además, aquí no existen lobos. Puede ser, dijo el bicho colorado, pero vaya usted a decirle a ese lobo que él no existe. Apenas llega la noche, comenzamos a asustarnos de nuestra propia sombra, dijo la iguana. Y comenzamos a temblar, dijo el coatí. Y no sabemos qué hacer, dijo el quirquincho. Y entonces nos escondemos, dijo el bicho colorado. Ahí está donde nos equivocamos, dijo el sapo. Usted lo dijo, amigo bicho colorado. Nos escondemos. ¿En qué nos equivocamos, don sapo? ¿En qué nos escondemos? Cuando nos escondemos, nos quedamos solos. Si nos quedamos solos, entonces sí que estamos perdidos. ¿Y qué podemos hacer, don sapo? No va a ser este sapo el que le quiera enseñar nada a nadie. Pero algunas ideas se me ocurren, siguiendo el pensamiento del amigo piojo. A ver, a ver, dijo el jacaré. ¡Oh, qué relámpago más grande! ¿Lo vieron? Dijo el sapo. No, dijo el niandú. No, dijo la iguana. No, dijo el monito desde la punta del árbol. ¿Y no oyeron un ruido como un trueno muy fuerte? No, no vimos ni escuchamos nada, dijeron la paloma, el loro barranquero, el coatí, la pulga y mil animales más. Bueno, dijo el sapo. Entonces sigo con las ideas que se me ocurrieron. Vaya diciéndolas nomás, pero no pierda tiempo. Que el sol se está acercando a la punta del río y en cualquier momento se zambulle, apuró el niandú. Uy, 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 dijo la carpinterita. Yo estoy comenzando a temblar. No se vaya, 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 no me dejen sola. Y el sapo, el kirquincho, el tatú, el yacaré, el coatí, la iguana, la pulga y mil animales más se quedaron rodeando el árbol donde tenía el nido la carpinterita. —Ahora ya no tengo más miedo —dijo la pajarita. —Que venga el lobo si quiere —dijo la pulga. —A ver si se anima —dijo el tatú. —Aquí lo estamos esperando —dijo el quirquincho. —Todavía estoy temblando un poquito —dijo el coatí—, pero se me va pasando. —Y aquí nos quedamos todos —dijo el piojo—, porque juntos somos más. —Bueno —dijo el piojo—, pero me acaba de encontrar otra idea. —¡Qué suerte que tiene usted que las ideas lo buscan, don piojo! —dijo el jacaré. —Sí, un poco de suerte tengo, pero otro poco es que yo me dejo buscar y me dejo encontrar. Pruebe usted y va a ver cómo aparecen. Un poco conversando, un poco cantando, otro poco dormitando de ratos, unos sí y otros no, y después al revés, la noche fue pasando y el sol barrió con los miedos y la oscuridad. —Don piojo—dijo la pulga—, al final entre tanta charla no nos contó cuál era esa otra idea que tuvo. —La idea es esta —dijo don piojo—. Me parece que hay dos maneras de pelear con un lobo. Una es esperar que nos ataque, que nos busque y nos encuentre, y la otra es que lo busquemos nosotros, y que vayamos ya mismo, todos juntos, hasta que lo encontremos. —¡Que se cuide el lobo! ¡Que se cuide el lobo! —gritó el bicho colorado. Todos juntos comenzaron a recorrer el monte. Los pájaros volaban en círculos, los monos saltaban de rama en rama y de árbol en árbol, revisando cada rincón del monte. Eso sí, sin apartarse unos de otros, porque el miedo no es tonto. De repente el halcón, que había girado en círculos cada vez más chicos y cada vez más bajos, dio un grito de aviso. —¡Por allá! ¡Por allá! —señaló el ñandú—. El ojo terrible del halcón lo encontró. Todos juntos corrieron hacia donde señalaba el halcón. Y fue un galope que hizo temblar al monte, que levantó olas en el río, que hizo sacudir las hojas de los árboles. Corrieron y corrieron. De a ratos miraban hacia arriba, hacia donde volaba el halcón, pero cada vez estaba más lejos. —¡El miedo no es tonto! —gritó el bicho colorado, contento, porque esta vez el miedo era de otro. —¡Ese lobo está muerto de miedo! —gritó la lagartija. —¡Todo lo que quieran, pero espérenme! —gritó el sapo, que se había quedado muy atrás. Corrieron hasta cansarse. Corrieron y mostraron la bronca y mostraron las ganas de pelear con el lobo. Hasta que se cansaron. Y ahí se fueron sentando bajo y sobre un islote de jacarandáis llenos de flores, a raíces sin saber muy bien por qué, pero en especial porque estaban muy contentos. —Don sapo —preguntó de pronto el piojo—, ¿por qué hizo esas preguntas del trueno y del relámpago? Usted sabía muy bien que no hubo ningún trueno y ningún relámpago. —Claro que lo sabía, pero hablando de trueno y relámpago, lo saqué del miedo por un momento, como para comenzar a organizarnos. Y del lobo nunca volvieron a tener noticias. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.